En la víspera del Mundial 2014, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, afirmó que el fútbol es un negocio multimillonario que crea oportunidades, pero por supuesto que también crea controversias. El presidente de la FIFA lo tiene claro. En sus propias palabras, el fútbol es la organización más poderosa del mundo. El fútbol no es solo un juego. No sé si es bueno o malo, pero es un negocio que mueve miles de millones de dólares. Genera muchas oportunidades, pero a veces crea controversias y algunas dificultades. Así se pronunció en la apertura de las sesiones del miércoles del Congreso que la FIFA desarrolla estos días en San Paulo. Parte de la población brasileña se queja del excesivo gasto del Mundial que está por comenzar y planean denuncias de corrupción en torno a la elección de Qatar como sede de 2022. Las autoridades del fútbol europeo piden que Blatter abandone en 2015 el cargo que detenta desde 1998. El suizo continúa sin confirmar si presentará o no su quinta candidatura para presidir el máximo organismo del fútbol mundial.